www.eldeportivo.com.co ¿Cómo ven los laterales? ¿Cómo analiza? Oye, yo a la elección siempre la veo bien, entonces yo creo que no me pregunto porque la verdad siempre la veo bien y llegará el momento donde todos entonen en lo que el profe quiere. Camilo, pero hablar de esos cuatro de atrás que son centrales netos, ¿cómo le parece a usted? Sobre todo porque no, ¿a qué dos le gustan más esos centrales que los laterales como tal? Yo pensaba que me estaba hablando de aquí, baldo y... No, la verdad que hay que dejarlo trabajar, hay que dejarlo trabajar, que si está acá en la elección es porque sabe, no lo escogieron porque sí. Yo creo que deberíamos ayudar. Pero el tema de Santiago Arias, por ejemplo, no ha sido convocado en estos últimos llamados de Cintos. Él sabe por qué toma esa decisión, entonces por eso digo de dejar trabajar el técnico tranquilo que las decisiones las toma él. Y al final miramos. Vivimos el deporte como más te gusta. Los invitados, el análisis, las noticias más importantes y todo lo que necesitas saber está en eldeportivo.com.co Descarga nuestra aplicación y entérate de mucho más. Disponible para Android y iOS.